River recibe una negativa, Lanzini rechaza una millonaria oferta. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. River Plate hizo una propuesta concreta a Manuel Lanzini para su regreso, como informó previamente la página millonaria, y comienza a generar ilusiones en los aficionados. Sin embargo, el jugador ha rechazado una oferta millonaria que podría haber cambiado su destino. Lanzini se ha convertido en el deseo de todos los seguidores de River durante este mercado de fichajes. Aunque no es el único nombre atractivo que ha sonado desde que se abrió la ventana de transferencias, es el que más convence a los simpatizantes del club. A pesar de haber dejado River a una edad temprana y haber jugado en un momento no tan exitoso, solo tuvo la oportunidad de estar bajo el mando de Marcelo Gallardo en un partido. Si alguna vez existió la posibilidad de su regreso al millonario, es ahora. Hace poco más de diez días, Lanzini quedó libre del West Ham de Inglaterra, donde ya se sabía que no continuaría. Ahora se encuentra de vacaciones con su familia, mientras su representante, Hernán Berman, escucha propuestas para definir su futuro a corto plazo. Aunque su prioridad es Europa, River Plate también ha entrado en la ecuación. ¿Cómo llegó River a la mesa? Los dirigentes presentaron una oferta concreta a la gente del jugador. El contrato sería por 18 meses, es decir, hasta diciembre de 2024, con un salario significativo. Al mismo tiempo, Lanzini recibió sondeos de clubes brasileños y una oferta millonaria del Aldoail de Catar, equipo dirigido desde hace algún tiempo por Hernán Crespo. La oferta del club de Medio Oriente resultaba imposible de igualar para River. Le ofrecían un contrato de dos años y casi 10 millones de dólares de salario por ese periodo. Según información obtenida por la página millonaria, Lanzini descartó esta oferta y no considera en absoluto la posibilidad, ni tampoco su familia, de ir a jugar a Asia en este momento. ¿Será un indicio positivo para River?